No sé si sepas que en febrero se celebra el Día Internacional de la Pizza. No sabía nada. ¿No? Oye, ¿y qué opinan los vendedores de aquí? ¿La pizza debe o no debe de llevar piña? Sí. Sí, debe de llevar piña. Porque es una pizza que lo vale un poquito, pero seguro. Perfecto. Pues toma una rebanada, hermano. Te gusta con piña, ¿verdad? Sí. Mira, quedan dos. Pues ya llévate las dos de una vez. Date, date. Ahí hay más piña. Agarra a todas las piñas. Así. Así. Chale, güey. La rechazó. La rechazó, güey. Ya la mordiste. No, pero la manosella. No, cómetela, güey. Chale, no le gustó. No le gustó la pizza aquí al carnal. Están fuera las pizzas del Little Caesar's, entonces. ¿De dónde está buena la pizza, entonces? Dominos, las del Perro Negro. Pero, ¿qué pizzas están buenas? Las de aquí. ¿Cuáles son las de aquí? Las de la Meda. A ver, ¿dónde me recomiendas una pizza por acá? Por allá. Por allá. Sí. Oye, ¿y si yo te hubiera dado agua, entonces hubiera estado bien la pizza? No, pero no se fue agria. ¿Agría? Ok. La verdad es que ya esa pizza ya llevaba como un mes ahí en mi casa, ¿tú crees? Ah, pero la tenías bien. Pues no, o sea, no la metí en el refri. Estaba... Por eso ya no servía, yo creo, ¿verdad? La piña. O sea, si permita. No, es cierto. Las acabo de comprar, hermano. ¿Crees que la vayan a tener ahí de un mes? ¿Se fue un momota? Sí. No. ¿Cómo? La mercancía aquí. Oh, miren el tatuaje de aquí. Grabalo. Sí, sin pena, mi pena es robar. Pero con la derecha. La hierba de la felicidad. Porque me inviten mi comida. Ya me suena el pedo. Ya me suena la gente. Ya me quiero invitar un toque aquí el compa. ¿Cómo te llamas? Está bueno. Primero trabajas. El compa. Gustavo. Ya por allá con tiempo libre. O aquí está la mano, carnal. El compa Gustavo ya nos quiere dar aquí un toque de mota. Sí, porque se lo merece. No, mejor te doy una robana de pizza y ya. Se lo merece porque está baja. Porque chambea, ¿verdad? Sí. Oye, te van a arrestar aquí. ¿Cómo te ponen a sacar eso aquí en plena calle? Sí, a las vergas. Vamos a darle al compa Gustavo para sus tacos. De la calma. Cámara Gustavo. También si es contento para todo. Saluda a la banda. Sí, a todos. Y arriba a la América. Arriba. Ahora, Gustavo, ahí nos vemos. Soy americanista. Pues ahí está la opinión de los consumidores de marihuana. La pizza debe de llevar piña. Pero no les gusta la pizza de Little Caesars. Caray, yo le quería regalar unas rebanadas ahí al buen Gustavo y terminó regalándome marihuana. Obviamente, pues se la devolví, ¿verdad? Pero bueno, vamos a buscar aquí más gente. Gracias. Gracias. Gracias.